Estas son las noticias de artículo 66 correspondientes a este miércoles 22 de julio de 2020. El subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos, John Pienchowski, advirtió que la Casa Blanca continuará aplicando más sanciones contra el círculo corrupto del régimen de Nicaragua, con el fin de presionar para que ceda a realizar reformas electorales, la libertad de los presos políticos y el restablecimiento de la democracia en el país. El funcionario norteamericano afirmó que las herramientas políticas y económicas seguirán vigentes contra los que apoyan a la administración orteguista e impida la restauración de la democracia, e insistió en que su gobierno aislará a los Ortega Murillo diplomáticamente. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, manifestó que el gremio teme a que las aerolíneas de Nicaragua se vean imposibilitadas para reiniciar operaciones tras la reapertura del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. El empresario valoró como una misión casi imposible que las tripulaciones puedan cumplir con el requisito de estar presentando por viaje las pruebas negativas de COVID-19. Además, señaló que el gobierno central ha apostado por proteger la economía, tomando decisiones alejadas a la realidad. En los próximos días, los primeros días de agosto, donde en principio están supuestas a retomar sus operaciones aéreas en Phoenix United Airlines y American Airlines. Sin embargo, si el gobierno toma la decisión de aplicar este tipo de medidas, por ejemplo, a las tripulaciones, pues no vamos a ver la posibilidad de que esto se retome. Entonces, bueno, aquí supuestamente se ha buscado cómo proteger a la economía. De repente ahora vamos a proteger a la salud, pero lo hacemos tomando decisiones que no son las que en el resto del mundo se están tomando. Entonces esto al final nos vuelve más paquitas que el Papa y volvemos a perder los equilibrios. En esa misma línea, el empresariado manifestó su respaldo a las dos solicitudes que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud para que se les permita entrar a Nicaragua y conocer la situación real del COVID-19. A la vez denunció el secretismo del régimen en cuanto al manejo de la pandemia. Entonces, queremos en este sentido sumarnos y apoyar los dos llamados que hizo la Organización Panamericana de la Salud el día de ayer. En primer lugar, que se transparente la información epidemiológica conforme a las regulaciones sanitarias internacionales por parte de las autoridades que permitan tener los datos desagredados para que podamos la ciudadanía entender mejor lo que ocurre y podamos implementar medidas de protección para protegerlos. La justicia orteguista declaró culpable a cinco de los siete reos políticos originarios de la isla de Ometepe, que fueron capturados el 19 de abril de 2020, tras registrarse un ataque de los uniformados cuando los ciudadanos conmemoraron los dos años de protestas cívicas ondeando banderas azul y blanco. Los sentenciados son a Milka Cerda Cruz, Juana Estela López, Edwin Mora Cajina, Edman Mora Ortiz y justo Emilio Rodrigo López, a quienes señalan por obstrucción de funciones, lesiones leve y secuestro ectorsivo agravado. Mientras los juicios contra Juvran Mora Romero y Angel López Mora aún quedan pendientes. Mora Romero y Angel López, Juana Estela López, Juana Estela López, Juana Estela López, Juvran Mora